Hola, bienvenidos a mi canal de Lezar Manualidades, Reciclar y Decorar. Y mirad que trabajo de reciclaje y decoración más bonito os traigo hoy, que es con unas tablas viejas, unos cinturones que ya no utilizas y las tapas de las latas de las conservas. Y mira que trabajo más bonito que puedes realizar. En este caso es un colgador para llaves, pero puedes utilizarlo para colgar fulares, para colgar collares, etc. Y solo reciclando materiales. Te recuerdo que hace poco he publicado un tutorial donde te enseñó cómo realizar un falso decapado, como es en el caso que lleva esta tabla. Luego las latas, digo las tapas de las latas, llevan servilleta de coupage. Así que eso también es muy fácil. Y luego pues el cinturón simplemente va agarrado con unas tachuelas a los lados. Así que ya sabes, acostúmbrate a reciclar y aprovechar los materiales, porque puedes realizar trabajos que quedan súper chulos y son, como en este caso, muy fáciles. Así que no olvides suscribirte a mi canal, darle al like y compartir. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.